Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un día especial para disfrutar de mi vida sin expectativas, para sentirme libre, feliz y agradecido. Disfrutar es todo un arte. Yo digo que es justamente el arte de la presencia consciente. Podemos pensar que estamos disfrutando o recordar momentos en los cuales según nosotros disfrutamos, pero cuando lo analizamos bien no estábamos completamente presentes ni conscientes. Disfrutar es sentirnos vivos y agradecidos. Experimentar el momento a las o la persona y a nosotros mismos desde el amor. Disfrutar es soltar el control y dejarnos sentir sin juicios. Es sonreír genuinamente sintiéndonos seguros y protegidos. Son todas y cada una de estas cosas en el mismo momento. Por eso la presencia es tan importante, porque estar presentes nos permite soltar, sonreír, confiar y amarlo todo. Hoy es el día en el que a partir de este momento, en estas respiraciones, vamos a soltar todo lo que no nos permite disfrutar y vamos a llenarnos de amor para experimentar cada instante. Vamos a cerrar nuestros ojos y sentarnos relajados, derechitos, con el pecho bien abierto y los hombros relajados. Vamos a respirar conscientes y presentes. Y observamos como en cada respiración somos completamente nuevos. Inhalamos y permitimos que el amor nos llene por completo. En las exhalaciones vamos a soltar todo aquello que nos frena, que nos impide disfrutar. Inhalamos una vez más y nos llenamos de amor. Y exhalamos liberando, liberando las angustias, las preocupaciones, vaciándonos por completo de estos impedimentos, de todo aquello que limita nuestra felicidad. Una vez más inhalamos, permitimos que el amor nos recorra y exhalamos soltando, sintiéndonos en cada respiración más ligeros, más conectados, más felices y agradecidos. Inhalamos y visualizamos millones de rayos de luz que salen de nuestro corazón hacia cada rincón del universo, expandiendo nuestro amor a la humanidad. exhalamos con una sonrisa de agradecimiento. Inhalamos, agradeciendo nuestra vida, con una sonrisa y agradeciendo también por este momento perfecto. Y regresamos, liberando las tensiones, sensaciones, observando las sensaciones de nuestro cuerpo. Y con una sonrisa, abrimos nuestros ojos listos para empezar un gran día.